A mí me parece que hay que persistir, persistir en que la rabia y las ganas de venganza, o como dicen algunos escombatientes, que la puta rabia no nos llene de todo el cuerpo, sino que nosotros transformemos esta rabia, ojalá en ese ascenso cultural que tenemos que hacer los colombianos, de pasar de la puta rabia a la bondad, a la compasión, a la misericordia, al cuidado de todos nosotros. Entonces, yo le diría, señor presidente, persista, persista, que esa es una carta ganadora, y denos ejemplo a los colombianos.